¿Qué es la corrupción en el proceso electoral? La gran inequidad. He visto varias notas de periódicos internacionales o de agencias de televisión que destacaban la inequidad electoral en el proceso dominicano. Hablaban sí de que tenían un presidente que estaba siendo reelegido con un amplísimo porcentaje, pero también mencionaban esos cuestionamientos. De alguna manera esto viene a enrarecer todo el proceso y lo sabemos. Pero hay un aspecto también que he visto que se ha destacado en casi todos los diarios que estuvieron en cobertura aquí en República Dominicana. Este es un país que desde hace ya más de 10 años tiene un sostenido crecimiento económico y lo difunde y lo presume. El país como tal, las autoridades de este país presumen de que República Dominicana es uno de los países que más crece, no ya solo en América, sino en el mundo, por el nivel de Producto Interno Bruto y todo lo demás. Que ellos van tomando sus datos y van mostrándole al mundo cómo nosotros estamos en franco crecimiento. Sin embargo, no faltan quienes se preguntan qué pasa en República Dominicana que tiene ese crecimiento. Sin embargo, es uno de los países con mayor inequidad en la vida de su gente. Unos niveles de pobreza que decepcionan. República Dominicana no avanza para que su gente salga de la pobreza con los mismos pasos o el mismo nivel de, digamos, corriendo como lo hace el crecimiento económico. Y ellos hacen análisis sobre esto. Yo quiero compartir primero un trabajo que en ese sentido hizo Telesur, que estuvo aquí en el país con una corresponsabilidad permanente. Y se preguntaba, en República Dominicana, ¿por qué hay tanta pobreza y por qué se mantienen los mismos números si es uno de los países que más crece? La economía dominicana creció en el primer trimestre de este año un 6,1%. De los más de 10 millones de ciudadanos, más de 41% vive en situación de pobreza. Pese a que las reservas internacionales cerraron al 31 de marzo de este año en 5.134,1 millones de dólares, esas riquezas siempre terminan en manos de unos pocos. De acuerdo a la OXFAM, el 20% de la población más pobre no recibe ni siquiera el 5% de las riquezas del país, mientras que el 20% de los más de ricos se queda con el 50% de las riquezas. Por lo que para este nuevo periodo presidencial, los ciudadanos exigen al gobierno que impulse políticas que contribuyan a redistribuir las riquezas de manera equitativa. Al tema de la igualdad, se suman políticas en materia laboral. A pesar de que el gobierno de Danilo Medina se enorgullece de haber creado entre abril de 2015 y abril de 2016, la cantidad de 174.402 nuevos empleos, reduciendo así la tasa de desocupación en un 0,3%, es decir, de 6% a 5,7%, expertos destacan que los nuevos empleos son informales, los de peor remuneración. Por lo que en este punto es importante destacar que el empleo real en este país es alarmante. La desocupación ampliada se ubica en la actualidad en 13,3%. Ante esta realidad, no queda dudas de que bajar el desempleo y erradicar la desigualdad sigue siendo asignaturas pendientes del gobierno. Bueno, era una de las promesas de campaña de la campaña anterior, cuando iba a ser candidato que ganó las elecciones en ese primer mandato, que ahora concluye, del presidente de la República, Danilo Medina, que hablaba de cambiar el modelo económico. Hablo de eso, de cambiar el modelo económico en la República Dominicana. Ha pasado cuatro años y el modelo sigue siendo el mismo. Hay un trabajo que publica la BBC también, que se titula República Dominicana tiene la economía que más rápido crece en América Latina, pero casi la mitad de su población vive en la pobreza. ¿Cómo explicar y solucionar esta paradoja? Se pregunta. Ellos abordaron a dos economistas dominicanos, a Miguel Seara Hatton, y también abordaron a Pedro Silverio, a quienes cuestionaron sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana. Si República Dominicana tiene la economía de más rápido crecimiento en América Latina, dice este artículo, pero casi la mitad de su población vive en la pobreza. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, entre el año 1992 y el 2014, República Dominicana registró una tasa de crecimiento de 5.4, mientras que en los últimos dos años se ubica en el 7%. Estas son imágenes de cómo puede vivir la gente en este país de tan gran crecimiento. En la región, un resultado comparable, oigan esto, en crecimiento, solo puede compararse, dice la BBC, con Panamá, cuyo producto interno bruto creció es de 6%, y a cierta distancia Bolivia, que está más allá, de un 4.1%, estimado en el 2015. Es decir, que nosotros somos los campeones en crecimiento económico comparado con todos los países de América Latina. Esto según el análisis que ellos hacen. Y dice, sin embargo, a pesar de su alto crecimiento, el nivel de pobreza en República Dominicana se sitúa en 41% en el año 2013. Una cifra que solo es superada por Honduras, con 62%, y su vecino Haití con 58%. 41% en República Dominicana. Es decir, somos campeones en crecimiento, pero somos igual campeones en pobreza. Miguel Sierra Jato, un economista académico y asesor del PRM, cree que el problema es que la economía del país no genera empleo, crece, pero solamente genera empleo informal y de mala calidad, dice él. Quien opina que para reducir la pobreza en un 1% es necesario un crecimiento entre 5 y 6 puntos porcentuales y aún así el resultado es dudoso. A su vez, Pedro Silberio, economista y vicerector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, dice que comparado con el resto de América Latina, los esfuerzos de reducción de la pobreza han sido los menos efectivos comparados con todo el resto de América Latina, República Dominicana. Dice además que habría que buscar otros modos. Para este economista, parte de la explicación de la contradicción en cuestión es el modelo económico del país. Recuerde que hablábamos de eso, del modelo, que el presidente hablaba de eso, cambiar el modelo. ¿Ustedes lo recuerdan? Vamos a cambiar el modelo económico, hay que cambiar el modelo económico. Dice, no ha creado las bases para la generación de empleos y así superar los modelos de pobreza. Por eso ha tenido logros moderados, dice. Así que cuando le hablen a ustedes de esa fiesta, del crecimiento económico, miren cómo nos miran. Es una, lo que hace es que muestra la gran inequidad, como le llama el Banco Mundial, en un estudio que hizo sobre el crecimiento económico en República Dominicana, y hablaba de la prosperidad no compartida. No pueden buscar ese documento, prosperidad no compartida. Eso también explica muchas cosas que pasan, por ejemplo, en nuestro desarrollo como país, y en nuestro desarrollo democrático. cuando usted ve gente que por 26 dólares, como destaca hoy un diario estadounidense, vende su cédula. Gente que dice, me voy a encontrar con mil pesos. Esa profunda corrupción también tiene que ver con esto. Gente que ve que otros ascienden por esos mecanismos de búsqueda y también se la busca. Vamos a la pausa y estamos regresando.